Para nosotros es una gran satisfacción poder hacer por tercera año consecutivo el carnavalódromo, un evento que año a año crece con la ayuda de distintos organismos como así también de empresas privadas. Aprovechar esta oportunidad para agradecerle tanto al municipio de la capital, al contador Abraham que el aporte del CFI es importantísimo. Les paso a contar, el carnavalódromo va a comenzar a las 2 de la tarde y se va a extender hasta las 19 horas, está abierto a todo público, tiene un seguro del espectador de 100 pesos, los menores de 12 años no pagan, van a llegar todas las líneas de transporte a la ciudad cultural, como así también el transporte alternativo, todas las bandas que van a participar de ese día van a ser bandas locales de Jujuy y vamos a tener el día sábado a partir de las 4 de la tarde el desentierro del carnaval con la colaboración de los tequis que es ya nuestro agradecimiento que ayuda muchísimo a que este evento también siga creciendo. Ratificar un poco lo que decía y resaltar lo que decía Martín Meyer, la verdad que es una oportunidad también el carnavalódromo para que nuestros artistas locales tengan un momento de dar a conocer, de difundir lo que hacen ellos por nuestra cultura. Para la ciudad está generando muy buena expectativa este fin de semana largo, tenemos altas reservas en hotelería y en los próximos días vamos a difundir, tenemos el compromiso del sector gastronómico, de un amplio grupo del sector gastronómico que han confirmado que van a estar abriendo todo el fin de semana. Una edición más del carnavalódromo, para nosotros es muy importante seguir poniendo en valor el carnaval de San Salvador, hace 4 o 5 años la verdad que San Salvador era un páramo en términos de carnaval, todo el mundo se iba o a La Quebrada o a La Puna o a otros lugares de la provincia, hoy garantizamos que también esta parte de la provincia esté a pleno, estamos al 100% prácticamente de ocupación, habilitando casas de familia, que es más, los que quieran hoy habilitar un cuarto, una casa más, pueden hacerlo en Cultura Arte, porque sabemos que vamos a sobrepasar la capacidad hotelera de la capital y de los alrededores, hoy las plataformas están a pleno. Bueno, reforzar un poco la advertencia que decía Martín, que sea con responsabilidad, que no traigan botellas de vidrio, que preferentemente utilicen el transporte público. La idea justamente del carnavalódromo es que sea un evento popular complementario al carnaval de los tequis.